Mira, mira, estoy ya con los cojones, sabes que ya empiezo, me parece innecesario No me comieron una perrera, por tu madre entró el veterinario Así que esa es la movida, represento a JR porque sabes que Mano que ahora mismo te detierren, es un tonto, pedazo es un normal Tu madre te quiere tan poquito que te intentó ahogar con el cordón umbilical Así que a tomar por culo porque sabes que ahora mismo este pavo dictamina Este te elimina, traigo la doctrina Y tu padre te quiere tan poquito que los granos son de tiracina Así que a tomar por culo, toma parrafada, que cagada, sabes que te digo Cabrón, que el gato te hace santo, decide, me meto con tu madre y con tu padre Porque eres tan feo que tú eres indescriptible Así que a reventarles, sabes lo que pasa, que ahora mismo viene a destrozarle Solo eres un tonto, quedate a su pecho, sabes que te jodo, chico, no hagas el estrecho Eres un tonto, cabrón, mientras en declive, sabes lo que pasa, que ahora mismo te la aclaro Mira, puedo representar a Diego y tú vas a... Porque los tres te los regalo ᶏᶏᶏᶏᶏᶏᶏᶕᶏᶏ alcanderson Ca-ᶏᶏᶏᶏᶏᶏᶏᶏᶏ tries Réplica, venga Réplica, venga. Claro, réplica, sí, sí. No, con esta misma, coño. La misma, con la misma. La misma, DJ. Que es un coñazo. Vis-a-vis. Vis-a-vis. Driak, Vis-a-vis. Yeah. Vase, suéltalo todo. A ver cómo va el Vis-a-vis. Sí, sí, claro. Vamos ya, chavales, vamos ya. Otra. Me cago en tu muerto. Dale, dale. ¡Tiempo! Eh, mira cómo juego, represento a Lego. Sabes que en un momento mi papiro ya lo griego. Eres un toyacoya, a mí me llaman gato. Porque con tantos granos pareces un arenero. Mira, gilipollas, la primera y lo vivo. Tu madre es tan gorda que se tira encima de la bolsa y nos sube el Euribon. ¡Oh! ¡Dios! Eh, 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 eh. Que te calles, gilipollas, la primera ya te he follado. Tu madre es más gorda que se sube en la bolsa y cae en picao. Así que, esta es la primera y te la contesto. Sabes que ahora mismo, chico, solo eres una banda de defecto. Yo, mira, con esta follada no vas a estar conforme. Tu vieja se sube a un puto camión y ya tenemos un transformer. ¡Oh! Yo, coño con mis pecados. ¡Dios! Yo, que te jodan, gilipollas, porque sabes, mira que cabrón. Cuando te vi por el culo vengas chulo que ahora mismo ya perduro. Tu madre es tan guarra que yo me la pollo y al pobre de tu padre le empiezan a llamar rutos. Tu madre me representa al chuti. Gilipollas yo represento razus, representa a Bacaluti. Ainda que tu eres más marica que el puto Guti. Le gusta chupar la polla con cotones tuti fruti. ¡Oh! Escúchame y ponme atención porque tu eres más patético que Carmele en Eurovisión. ¡Madre mía, hermano! Carmele en Eurovisión, sabes, ahora mismo improvisas contra el jodido. Cabrón, mira que mi rima nunca está escrita. Tu eres tan tonto que en la iglesia no te quisieron bautizar con una guandita. Yo, que te jodan, gilipollas. Sabes que te digo que el cabrón no repos un puño. Sabes que tú la ves un truño y a ti sí que te daban hostias. El cura con el puño. El cura con el puño, sabes que te gano. El cura con el puño y a ti te daban por culo medio vaticano. ¡Oh! ¡Dios! ¡Esto es tu cara, un poquito milagro! Que te jodan, hermano. Sabes que ya siento. Este ya te cura. Cuando vine y te otra vez no parará. Tu madre es más gorda que Buda. Y al final de la follada vas a tener que ir a rezar a la... ¡Madre mía! Sabes que hago ya la rima honda. Te vas a comer a mí ya toda la anaconda. Y mi mierda te reclina. Tu madre es tan gorda que Medellín es trabajo en una jodida rotonda. ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡42! ¡FCon��en! ¡Conocien! ¡More tus encuentros!